Brevemente te puedo narrar que el día martes, en el transcurso de la noche, amparado por la oscuridad, hemos tenido un ingreso por una de las ventanas, por un malhechor que ha hecho bastante daños en lo que es edilicio, y bueno, en sustracción de varios elementos que cada día que hacemos un recorrido, un inventario, estamos descubriendo que tenemos faltantes. El ingreso que es ya de por sí una persiana, una celosía rota, los vidrios para poder ingresar, es decir, una ventana, después siete puertas, estamos hablando de no puertas pequeñas, son puertas de tres metros y medio, cuatro metros de 80 años de antigüedad, no fáciles de romper, no fáciles de reparar, con cerraduras que no vienen más, entonces hay que llamar a cerrajeros especiales para poder repararlas. Y tenemos también el locker, 25 locker rotos, que le guardan más chicos. Claro, 20 de los alumnos, 5 de los docentes, armarios alrededor de 6 o 7 rotos, y después el vandalismo de revolver, de tirar este proyector, que es el de mayor valor, cuadernos en blanco, que se los llevaron y anduvieron ofreciéndolos según los vecinos para venderlos. También, después hemos descubierto, todos los días vemos algunas otras cosas, por ejemplo, en la sala de educación física, les llevaron bates de softball, que también para nosotros fue... Softball. Exactamente. Lo que para la gente no conoce, es el mismo de béisbol, pero me ha adaptado de menor tamaño. Bueno, eso es una de las cosas que son difíciles de conseguir para nosotros, dinero en efectivo, muy poco, pero no dejaron ni las monedas, que ya ni sirven, moneditas que ya no sirven, pero se las llevaron quizá para venderlas por metal. Bueno, han hecho... Estuvieron un buen rato, claro. Evidentemente. Termos, bombillas, esas cosas, las botellas de alcohol del botiquín no están más, y bueno, daño como ruptura de cosas, material pedagógico que se destruyó por correrlos del lugar y empujarlos o pisarlos, y bueno, hasta dejaron su firma defecando en un hall en una de las esquinas, que bueno, eso ha llevado a un trabajo de limpieza profundo. Esta es una escuela con muchos años, todo lo que se ha logrado tiene sus sacrificios, improntas, que hoy en día la situación económica hace que cada vez es más lejos el poder conseguir algunos objetos. Hoy reponer un aula con 40 bancos, estamos hablando de 5 millones de pesos para reponer pupitres de media calidad. Es como un referente en el valor que yo le puedo dar. Entonces, todo esto, por más que es una escuela de gestión privada, hoy los valores que uno cobra como una cuota no sirven para reponer todo esto. Tenemos una cuota mínima acorde a la situación económica, de que los chicos puedan pagarla. Esto hace que a nosotros se nos haga más difícil afrontar estos gastos.